Preciosa que te ves Pero si real No sirve de nada Tanta belleza Si estás donde quieras En licor y cerveza Chica tan bella Y tan sensual No vale la pena Poderse a pelear Tontos Estos que hablan contigo Loco Aquel que pelea por ti Papá, mira que hembra más hermosa No sirve de nada Tanta belleza Si estás donde quieras En licor y cerveza Chica tan alegre Y tan sensual No vale la pena Ponerse a pelear Tontos Esos que andan contigo Loco Aquel que pelea por ti Papá, dime mi hijo Hay mujeres que me vuelven loco Recuerda que somos hombres ¡Andy, andy! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Eh! Tontos Esos que andan contigo Loco Aquel que pelea por ti Poserla a ella, todos quisieran, y yo tan solo verla Poserla a ella, quien no quisiera, y yo tan solo verla Tontos, esos que andan contigo Loco, aquel que pelea por ti, por ti Loco, aquel que pelea por ti